hola hola qué tal gente cómo están mucho gusto y bienvenidos una vez más aquí a mi canal el día de hoy vamos a estar aprendiendo a cómo imprimir datos en lo que es un data grid view y lo que es un list view y también lo que es un combo box entonces pero antes que nada les voy a enseñar a cómo solucionar el problema que han tenido sobre lo que dice referencia a un objeto y como verán acá tenemos ingresamos lo que son los controles de print document y de print previous dialogo document entonces por ejemplo yo voy a ejecutar acá y como verán yo acá tengo los datos y entonces yo por ejemplo vamos a poner aquí tutos entonces voy a darle imprimir verdad entonces como verán acá me saca la impresión no saca un zoom del 100% o del 500 entonces acá me saca el tutos y también me saca lo que es el logotipo si o sea la imagen que se está imprimiendo entonces me saca los dos pero qué pasa acá que cuando me tira digamos que cerramos y volvemos a ejecutar o a imprimir nos va a lanzar este error eso es lo que les voy a enseñar yo a solucionarlo entonces como verán acá nos dice que no se puede obtener acceso a un objeto desechado entonces qué es lo que vamos a hacer nosotros acá lo que vamos a hacer es que nosotros vamos a declarar como un nuevo objeto el tipo de datos y entonces vamos a ver pues vamos a terminar la ejecución muy bien entonces este para poder solucionar lo que es este objeto no vamos aquí a donde está en nuestra impresión verdad donde va a mostrar lo que es la impresión de la vista previa entonces como verán acá nosotros le tenemos print previos diálogo sí y a este control le tenemos que tiene que mostrar acá en la parte donde dice documento vamos a seleccionar este control y acá como verán lo que va a mostrar acá en documento es el print document si el que es este que le tenemos adjuntado para poder mostrarlo muy bien entonces nos vamos acá y lo que vamos a hacer es que este print diálogo si este print previos diálogo va a ser un nuevo vamos a ponerle acá print previos diálogo que va a ser igual a nuevo print previos diálogo pero aparte de eso nosotros le tenemos que también acá poner acá usinsystem.drawing.printing si muy bien después de haber hecho esto le vamos a poner print previos diálogo y le vamos a poner document y que va a mostrar el documento el print document 1 si entonces con estas dos líneas de código nosotros seleccionamos vamos a ejecutar y ahora sí vamos a imprimir las veces que nosotros queramos como verán acá nos sale esto vamos a volver a imprimir y nos sale esto y si nosotros le vamos a poner acá letras pues obviamente nos va a salir otra impresión con este mismo con lo que son las letras como verán acá está y acá pues obviamente aunque cerremos estas ventanas ya no nos va a lanzar ese tipo de error vamos a imprimir otra vez y ya no nos lanza ya este tipo de error como verán ya nos saca los datos coherentes y lo que necesitamos ahora muy bien vamos a pasar acá como verán yo acá por defecto tengo lleno lo que es la lista la que vamos a mostrar y también el combo box que son los mismos datos que tiene la lista y aparte de eso pues acá también vamos a llenar el data grid entonces como vamos a llenar el data grid yo acá ya tengo ya un procedimiento o una función o un método como ustedes le quieran llamar que se llama llena grid como verán acá están con esos pocos datos pues obviamente le vamos a poner llenar grid si y ahora si nosotros vamos a ejecutar pues vamos a tener los datos si se dan cuenta pues acá tenemos los datos del grid ahora bien que lo que vamos a hacer acá es que vamos a imprimir todos esos tipos de datos bueno bueno primero que nada como verán vamos a minimizar un poco la imagen le vamos a poner acá que sea de 100 y acá también lo que es de alto también que sea de 100 si entonces obviamente acá está como verán acá el fondo así se declara yo acá lo puse como está chichar pero comentado se declara así como en visual basic se declara así entonces prácticamente a veces me preguntan cómo lo puedo realizar en visual basic entonces yo en visual basic le dejo acá como lo pueden realizar acá está en la parte comentada de cómo se hace en visual basic muy bien entonces acá estamos y vamos a darle un poco de espacio acá como verán acá tiene de lo que es inicial la posición x en 50 y 120 de lo que es la altura entonces lo que vamos a hacer es que vamos a declarar una variable que va a ser en y que va a tener el valor de 150 para que empiece a imprimir desde la 150 y también vamos a poner un valor de x que va a ser 50 de por sí y ahora vamos a imprimir lo del data grid vamos a poner que un ciclo for in i va a ser igual a 0 mientras que i va a ser menor al data grid punto rose punto co y después le vamos a poner que i se vaya a ir incrementando muy bien ahora lo que vamos a hacer es que vamos a imprimir los datos de cada columna del data grid entonces le vamos a dejar un pequeño espacio entonces le vamos a decir de que me vaya a imprimir esto el draw y vamos a copiar esto muy bien entonces lo pegamos acá abajo acá pues obviamente le puse un comentario como dice imprimir datos del grid entonces vamos a imprimir el dato aquí de grid pero acá vamos a obtener una variable vamos a poner que tipo string le vamos a poner datos que va a ser igual a data grid view punto rose punto y punto de la celda le vamos a poner que va a ser la celda 0 punto value muy bien vamos a ver si quedamos muy bien con esto muy bien entonces aquí le vamos a poner que la celda vamos a ponerle acá dato 1 y de la celda 0 con punto value pero acá me está pidiendo que lo convierta en string porque obviamente pues no se ha convertido el dato entonces le vamos a poner la conversión de string y vamos a hacer esto vamos a copiar y vamos a pegar acá el dato 1 vamos a poner acá dato 1 por defecto le vamos a poner acá que el valor va a ser x y acá lo que va a ser y acá va a ser y vamos a copiar esto como son tres datos vamos a copiarlo tres veces entonces este va a ser de la celda 1 y este va a ser de la celda 2 acá vamos a cambiar los nombres de las variables que el dato 2 y el dato 3 vamos a dejarle un espacio para que se vea la diferencia ahora que lo que vamos a hacer aquí que aquí vamos a incrementar x x va a ser igual a lo que tenga el valor más 100 y acá de igual manera vamos a copiar esto vamos a pegar acá y acá pues obviamente vamos a reiniciar x nuevamente entonces acá vamos a aumentar y para que sea la columna también y vamos a poner que y va a ser igual aumentado a unos 20 15 le vamos a poner a unos 15 y x va a ser igual a 50 para que se posicione nuevamente en 50 como estaba anteriormente muy bien ahora vamos a ejecutarlo para que me salga la impresión vamos a ver cómo quedó muy bien le vamos a dar en imprimir vamos a imprimir el dato muy bien como verán bueno acá me sacó arriba muy lejos los valores entonces vamos a hacer esto vamos a poner acá como verán acá sólo me sacó el número entonces vamos a solucionar esto ahorita y lo vamos a terminar muy bien entonces qué es lo que pasa acá que acá pues obviamente me sacó la celda 1 la celda 2 y la celda 3 entonces por qué porque acá no le cambiamos el dato acá le vamos a poner entonces dato 2 y dato 3 ahora bien queremos que salga abajo de la imagen como verán la imagen pues obviamente le cambiamos a 100 y prácticamente no nos alcanzó le vamos a poner acá en que va sea 250 vamos a ejecutar nuevamente muy bien ahora vamos a poner acá tutos y le vamos a poner en imprimir como verán acá ya me sacó los datos sí tanto el valor de la primera columna data y la segunda columna y la tercera columna ahora más abajo vamos a imprimir el listado también de lo que es el isbox entonces vamos nuevamente y vamos a hacer otro ciclo acá muy bien entonces vamos a poner un ciclo for y va a ser igual a cero mientras que y va a ser menor al isbox.item.com y después le vamos a incrementar y acá obviamente vamos a darle otra variable igual como dato que va a ser igual a lo que tenga el isbox.items y después le vamos a abrir y cerrar corchetes obviamente pues acá le vamos a poner el valor de lo que tenga ahí y después obviamente todo string le vamos a poner sus paréntesis y ahí obtenemos el valor muy bien ahora acá vamos a reiniciar a x que sean 50 y le vamos a poner que incremente 25 o sea 25 espacios abajo después de imprimir lo que es el data grid muy bien entonces vamos a copiar acá el graphic vamos a copiar allá acá vamos a pegar acá el graphic y acá le vamos a poner obviamente solo datos una vez que se escriban esos datos vamos a poner acá que y va a ser incrementado siempre por 15 ahora que es lo que vamos a hacer acá vamos a copiar vamos a ejecutar perdón muy bien acá vamos a poner todos como siempre lo que es el título de acá y obviamente pues le vamos a dar en imprimir muy bien vamos a ver como va como verán me está imprimiendo el dato de lo que es el data grid y después me está imprimiendo lo que es lo de la lista bueno acá me faltó que no me está imprimiendo el dato 3 pero aquí porque se me borró esta línea de código entonces lo que vamos a hacer es que vamos a copiarla y la vamos a pegar acá y obviamente el dato 3 muy bien entonces vamos a copiar esto nuevamente vamos a copiar todo esto lo pegamos más acá abajo y ahora como vamos a hacer es el combo box vamos a ponerle combo box punto uno punto item que es casi igual a este bien acá vamos a copiar acá también combo box muy bien ya con eso como verán aquí ya tenemos listado vamos a comentarlo acá primer combo box y acá obviamente vamos a darle comentario como imprimir listado muy bien entonces vamos a ejecutar nuevamente y acá ya aprendimos a ejecutar los tres como me habían pedido este vídeo tutorial en el cual como puedo hacerlo eso como yo anteriormente le enseñé cómo imprimir pero con clases sí entonces acá prácticamente estamos trabajando con el objeto que ya estamos ingresando en sí durante el diseño de la programación entonces vamos a ver acá y como verán acá me está imprimiendo lo del data grid sí me está imprimiendo lo del listado y obviamente lo del combo box entonces también me está imprimiendo lo que es el logotipo y así sucesivamente podemos programar todo esto esto sería todo por este vídeo tutorial nos vemos hasta la próxima no olviden suscribirse denle like al vídeo y compartanlo para que llegue a más personas suscríbanse que es totalmente gratis activen la campanita para que les lleguen notificaciones de cada vídeo que estaré subiendo hasta la próxima